¿Por qué hay una niña atrás de Ángel? Ah, pues creo que es su hija. Ay, güey. ¿Cómo que es eso? Se bajó la presión. Hola, chavos, chavos de YouTube. ¿Cómo estás? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en el cual en esta ocasión es el primer video de 2023. Muchas gracias por el apoyo del año pasado. La última entrevista que tuve fue con el gran Jailomsi. Y en esta ocasión también se presentó una persona importante también para mí y para una gran parte de la comunidad de Halo en Latinoamérica. El gran blood acá. El gran blood como de que no. Ah, qué onda. ¿Cómo estamos, muchachos? Un saludito. Gracias por esta invitación, mi estimado Ángel. Se agradece, se aprecia. Como chingados, ¿no? En esta época donde siento que ya estoy olvidado. Se aprecia, se aprecia. No, no te preocupes, bro. Se le quiere mucho, se le quiere mucho. Y pues, bueno, se harán unas cuantas preguntas. No es examen con mi PEMS. No es nada de eso. No son 500 preguntas. Son unas cuantas. Examen enlace. Examen enlace, exacto. No, no es nada de eso. Eso es algo muy sencillo. Va, va, va. ¿Cuándo descubriste Halo? ¿Cuándo descubrí Halo? Yo lo descubrí en la primaria porque, bueno, yo era niño Play, PlayStation 1. Me quedé ahí atorado muchos años. Pero tenía amigos conocidos que jugaban Halo. Que sí tenían sus parientes o ellos mismos consolas o demás para jugar Halo. Y pues era la época del... Justo después de que salió Halo 2, ¿sabes? O sea, ya era 2005, 2006. Y previo, o sea, con el hype a Halo 3. Era una época donde la saga estaba, pero uff, ¿no? O sea, muy, muy bien posicionada. Entonces, pues hablaban bastante de la historia del juego. Y me llamaba la atención. O sea, fue así como yo descubrí Halo. Y pues típico, ¿no? O sea, dices Halo y yo veía la portada y ahí ese es el Halo, ¿no? El pinche Master Chief. Como el Zelda, exactamente. Así es. Este, o como el Hollow Knight, ¿no? Ahí está el Hollow Knight, que nada más es Knight en realidad. Pero, este, pues sí. Fue la razón por la cual yo, en unos Reyes Magos, precisamente aprovechando las fechas. Yo le pedí a los Reyes, pues mi consola de Xbox. Nada más por Halo. Nada más porque quería jugar ese juego del que tanto estaban, este, hablando. Que curiosamente, como ya ahí los juegos ya no costaban 10 pesos. Como en el Play 1. Pues cuando me compraron la consola no pude jugar Halo hasta como 2 o 3 años después. Que me lo compré yo. Mmm, claro. Pero sí, 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 sí. Ya cuando yo lo jugué. Muy buen juego, la verdad. Muy buen juego. Pues va, siguiente pregunta. ¿Por qué te empezó a interesar Halo? Es que yo vengo de una generación, este, y sobre todo aquí en Latinoamérica. Creo que era más común. En donde no nos fijábamos tanto en el multijugador, ¿no? O sea, no había nada de eso de que DLCs o que Season Pass ahora hoy en día, ¿no? O sea... Battle Pass. Sí, era el juego. Tú lo jugabas por la campaña, por el modo historia. Entonces, pues a mí era de lo que me hablaban, de la historia de Halo. Y la historia se escuchaba bastante bien, bastante completa, ¿no? Muy bien estructurada. Y pues, de hecho, sí lo está. Entonces, pues yo me fui por ese lado, por el lado de la historia del juego. No pensaba en el multijugador de Halo. Ya cuando lo descargué, de hecho, en PC, sí me di cuenta con el Custom Edition del multijugador. Pero como yo no estaba acostumbrado a eso, pues ya fue un plus, ¿no? Para mí, ya fue lo que de hecho me metió como por ese lado online. Pero, este, yo realmente me enganché porque me parecía que era una historia... Sí tenía, tiene muchos clichés. Sí, ella agarra muchas cosas, este, de otras franquicias, evidentemente. Pero la forma en cómo las presenta se me hizo muy, muy original. Este, y más aparte al enterarme de que tenían un universo extendido, ¿no? Con novelas, con cómics y con otras cosas que iban creciendo conforme pasaban los años. Eh, eso hizo que, pues yo todavía me enamorara más de la franquicia. Creo que, más allá del juego, me gusta la historia que tiene todo el lore que involucra a la franquicia de Halo. Claro, sí, porque es justo lo que comentaba con Halo, yo siento que aparte de Star Wars, Halo es una de las, como que franquicias o sagas más ricas en cuanto a lore. Tiene mucho contenido muy interesante. Sí, sí, totalmente. O sea, y todavía realmente creo que a pesar de los años, y sobre todo en los juegos, solamente han rasgado lo que es la superficie. O sea, da para mucho más. Obviamente, este, pues lo van a seguir explotando y puede llegar a un punto en el que canse, ¿no? Pero depende de cómo, este, lo hagan, ¿no? O sea, tienen que saber sacarle provecho. Porque de que pueden sacar, este, realmente contenido de calidad, lo pueden hacer. ¿Qué es lo que más te gusta de Halo? Lo que más me gusta de Halo, creo que se relaciona bastante, ¿no? Lo que mencioné en la respuesta pasada, es como, lo que me gusta es el lore. Lo que me gusta es el lore que involucra a toda la saga. Digo, sí me gustan bastante los juegos. Pero a la vez siento que los juegos siempre llegan a estar muy, 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 muy limitados. Muy limitados, ya sea a veces por el presupuesto, el tiempo de desarrollo, tal vez por el género, ¿no? Como que encasillan mucho a las posibilidades que pueden tener en los juegos. Entonces, este, pese a que me gusta, creo yo que ese lado de la historia es lo que más me engancha. Sobre todo lo que involucra a todo lo que es, este, la época de los Forerunners y de los Flood. Uy, yo cuando supe, este, por ahí del 2011, 2012, el origen de los Flood en las novelas que te narran, ¿no? O sea, era, era nuevo en ese entonces y es como que, guau, bomba. O sea, pero hoy en día, este, incluso para las personas que solo han jugado los juegos, ¿no? Que yo creo que se enteran de esto por primera vez. O sea, el hecho de que tú juegas toda la trilogía principal y punto, ¿no? Y ya después vas ese material y te enteras de que los Flood en realidad son como una especie de versión mutada de las entidades que se encargaron de crear a toda la vida inteligente de la galaxia y de darle forma, pues, este, a todo, prácticamente todo. Es como, ¡ah, la verga! O sea, son ese tipo de revelaciones que me hacen decir, guau, no mames, está muy cabrón esta madre, ¿no? Increíble. Sí. Eso me gusta bastante. Está bastante chido todo. El potencial que tú dices, yo creo que realmente, yo creo que lo estamos viendo, el ejemplo más claro ahorita es Halo Infinite, que pues estamos en Z, Halo, uno de los anillos con más historias que contar, con más fauna, ya tan solo con la fauna no tiene fauna el juego. Y muchas cosas que podemos añadir a eso, pero realmente, como tú dices, a lo mejor los juegos sí se limitan mucho tan solo por la cuestión técnica y podrían dar mucho más cosas interesantes. ¿Cuál es tu juego favorito de Halo? Halo 5, ¿no? Me encanta, me mama Halo 5. Más por el culote de Olimpia, bien, es cierto, muchachos. Es broma, es broma. Amor, si ves esto, sabes que es juego, ¿eh? Si eres loquito, digo, por términos legales. Tengo tres problemas, ¿eh? No, creo que... Espera, ¿cuál era la pregunta? Ya se me fue con la... Yo mis pendejadas a la perga. ¿Mi juego favorito de Halo? Es que depende, o sea, depende mucho de qué hablemos. Porque si se trata de historia, bueno, de la campaña. De hecho, si hablamos de campaña, hay muchos niveles de Halo 5 que sí me gustan. O sea, están padres de jugar y los escenarios están bien armados. El Skybox está bastante padre. También Halo 3, o sea, si hablamos de la jugabilidad que tiene, me gusta mucho. Pero en cuestión de narrativa, me gusta cómo es Halo 2 en esa cuestión de la narrativa que tiene con el Inquisidor. Pero no me gusta tanto los niveles de Halo 2. Se me hacen muy, 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 muy cerrados. Muy, este... Muy claustrofóbicos, ¿no? Sí, o sea, vienes de Halo 1 donde los escenarios son bien gigantes, este... Pero así súper mega amplios. Y luego Halo 2 te encasilla mucho en caminitos y callejones. Que se me hace como, ay, muy pesado. Pero la verdad es que la historia de Halo 2 me gusta. Pero en cuestión de qué campañas me gusta como rejugar más. Yo creo que el 3, el 3 está padre. El 3 está padre también. Este... Y diría que Infinite. De hecho, Infinite, este... Tiene como que un poco más balanceado todo eso. Hay muchas personas que están muy divididas en cuanto a lo que es la campaña de Halo Infinite, ¿no? O lo odias o lo amas. Pero la verdad es que para mí... Este... Tiene... Tiene un buen balance. Obviamente no... No niego que tiene muchos fallos que son muy evidentes, ¿no? Que el mapa puede ser muy repetitivo por los biomas. Este... Obviamente falta... Que tenga más vida, ¿no? Tanto por los NPCs, como las bases, como la fauna que pudieron haber colocado. Este... O... O incluso las cinemáticas, ¿no? Que se repiten muchas animaciones con el arma y el jefe. Pero aún así, la historia personal que te cuentan del jefe, creo que estuvo muy, 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 muy bien llevada a cabo. Es como la mezcla perfecta del jefe de Bungie y de 343 Industries. Entonces, el cómo desarrollan y evolucionan al jefe en este último juego es lo que hace que sea casi, casi mi juego top. La franquicia hasta ahora, aunque usted no lo crea. Uf, y su multijugador me mama, ¿eh? Microtransacciones. Completísimo. Completísimo. Muchas cosas muy chidas. Digo, ¿cómo chingados? No voy a pagar este... ¿20 dólares por esa pinche armadura? No, sí. Las orejas, sí las pago. Claro, sí, ¿no? Pinches burros, claro, sí. Entonces, uf. No, el multijugador yo creo que el que más me gusta es el Rich, tal vez. El Rich y el 4. El 4 está muy infravalorado. Pero está muy completo ese pinche multijugador. ¿Cuál es tu especie favorita de Halo? Mi raza favorita. Esa creo que nunca me la habían preguntado. Si tuviera que elegir una raza, yo creo que sería la de los Anguili. Bueno, los Elites. Porque también tienen realmente una cultura muy, muy, muy amplia. O sea, y eso que no lo han explorado tanto, tal vez, como la de los Forerunners. Este... O los Anshayun. Pero me parece muy, muy, muy compleja. Y sobre todo, me parece, o sea, de hecho, es muy admirable. Porque inclusive, desde hace muchos años, como dos mil, tres mil años antes de los acontecimientos principales de los juegos. O sea, esos güeyes ya le podían romper toda su mauser a la humanidad si querían. Si se los hubieran encontrado, o sea, se los fusilan. Pero así, emputizan. Y aparte, este... Estos rasgos que les dieron, ¿no? Como de guerreros realmente honorables. Es lo que me encanta también mucho de ellos. Son este... Son una de las especies que más han ido evolucionando también a lo largo de la franquicia. En realidad, posiblemente, la que más han evolucionado de las tropas normales del Covenant, por así decirlo. Y... Pues es que tienen de dónde. Tienen por qué. Entonces, me gusta mucho. Me gusta mucho la cultura de los Sanguili. Tal vez yo sería como... Como esta... Bale, precisamente. Yo aprendería la cultura Sanguili si estuviera en ese universo. La verdad, tienes un muy buen punto porque, o sea, en general, toda la cultura Sanguili, o sea, esta cosa de lealtad, de honor, de todo esto, es algo muy impresionante, ¿no? O sea, hacer una especie de ficticia con características tan interesantes, está muy padre. Sí, ellos se merecen más el manto que la humanidad, güey. Así, te lo juro. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Claro que sí. O los Grons. O los Grons también, ¿cómo no? ¿Cuál es tu arma favorita de Halo? Hablando precisamente de la cultura de los Elites, la que más me gusta es la espada. La espada de los Elites, la espada de energía, porque, o sea, a pesar de que evidentemente hay demasiadas sagas en donde puedes ver, ¿no? O sea, por ejemplo, Star Wars, o sea, sus espadas láser, ¿no? Como que siempre tratan de sacar este tema de las espadas, ¿no? Y muchas veces tratan de reinventarlas de diferentes maneras, ¿no? Y sin embargo, yo creo que Halo, las espadas de energía les dieron un toque muy, 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 muy auténtico, muy especial. O sea, no encuentras algo similar en otra franquicia. Al menos que yo haya visto, que yo sepa, no, o sea, tú ves obviamente la forma y, ah, es Halo. O sea, no la puedes confundir ni decir que es Halo. O sea, es muy, este, es algo que puedes identificar. Único, auténtico, es creativo. También han ido evolucionando un poco su diseño, ¿no? O sea, incluso hoy en día encuentras variantes, o sea, ya no solo de colores, también de mangos, este, de todo. De todo, de todo, de todo. Entonces también por eso me gusta, por cierta versatilidad que tiene la saga. Y, ¿sabes? Algo que me gusta mucho y que yo esperaba ver en Halo Infinite, que ya suena muy, este, muy Destiny tal vez. Pero yo pensé que en Halo Infinite íbamos a tener la oportunidad como de, tal vez, craftear armas o tener algunas quests en donde ibas a poder desbloquear equipamiento. Así tipo como rec packs, pero así específico, ¿no? Tal vez de algún personaje, ¿no? Pon tú como el puño de Rockt o, este, la espada esta, la Prophet's Vein del Inquisidor, ¿no? Así que tengan como que su sello único, su historia detrás, ¿no? O sea, de quién fue el guerrero que lo utilizó antes. Los materiales fueron forjados en tal luna, ¿no? Con miles de grons que la sudaron para poder, este, llevar a cabo este diseño y así la chingada, ¿no? O sea, meterle de a madres. Yo creo que esa arma también puede tener bastante uso en ese sentido. Pero no, no tuvimos nada de eso. Qué triste. Sí. El caso de Halo Infinite es muy curioso, la verdad. Triste, pero esperemos ser, se puedan recuperar pronto. Esperemos. Esta temporada 3 nos levantamos, hermano, como el canal. Ah, pues claro. Si le vas a hablar, apóyenlo. ¿Cómo de que no? ¿Cuál es tu libro favorito de Halo? Es el de los fantasmas de Onix, totalmente. En primera, porque está escrito por Eric Nylund, que es el men que escribió la primera trilogía de libros de Halo. La caída de Rich, que fue el primer libro que se sacó de todos. Salió incluso antes de que se estrenara Halo Combat Evolved. También él desarrolló Halo Primer Ataque y finaliza su trilogía con los fantasmas de Onix. Y me gusta mucho porque creo yo que este Kurt, que bueno, para los que no sepan, hay un Spartan 2 que se llama Kurt. Y él fue el que se encargó de entrenar personalmente a todas las tandas que había de Spartans 3. O sea, todos los integrantes del equipo noble, bueno, menos Jorge. De hecho, Jorge pues conoció a Kurt porque eran de la misma generación. Pero todos los demás, a la de a huevo, tuvieron que haber pasado por las manos de Kurt. O sea, el mismo fue el que se encargó de hacerlos quienes. Eran así una pistola el compa, ¿no? Y aparte ese güey mide, o sea, apenas actualizaron ese dato cuando salió la enciclopedia. Pero Kurt mide, creo, como 2 metros y medio, si no es que un poquito más. O sea, ese güey está muy cabrón, o sea, está súper mega alto. Ese güey mide lo mismo que Atriox. Pero está muy macizo el lore de Ghost of Onix. En realidad me pareció un muy buen cierre para su trilogía. De libros y aportó muchísimo. O sea, eran novelas que realmente sabían balancear bien las cosas. Porque sí tenía bastante información. Sí tenía bastante sobre las aventuras del jefe maestro. Entre los juegos y del equipo azul. Pero aún así, a pesar de todos los acontecimientos que pasaban. Como la creación del programa Spartan 3 en este último libro. Realmente tampoco es algo que tú necesitabas sí o sí leer. Para entender bien la historia de Halo 1, 2, 3, ¿no? O sea, era complementario. Pero era Halo 5. Halo 5. Pero muy, muy, muy bien. O sea, el desarrollo de personajes que tenía Eric Nylund. Estaba muy, 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 muy bien hecho. Así, de 10. Ok, esto se va a extender 3 horas. ¿Cómo arreglarías Halo Infinite? Y bueno, ¿cómo yo arreglaría la historia de Halo Infinite? Es que, para empezar, el problema principal con Halo Infinite. O sea, les digo, sí me gustó, como dije hace un momento, ¿no? Sí me gustó la historia de Halo Infinite y está dentro de mis top totalmente. Pero la cosa, y eso ya es una constante con las entregas principales de Halo de 343, es que se sienten muy desconectadas entre sí. O sea, no se siente como una trilogía. No se siente como que pertenecen a esta saga del reclamador. Se siente que son cada una su propia historia. Y que saltaste de una a otra y ni sabes cómo llegaste ahí, ¿no? La única conexión que hay entre Halo 5, al menos a primera instancia, y Halo Infinite, pues es que aparece el mismo anillo. Si no, ni te enteras que es la secuela directa. Pero yo creo que ese es el principal fallo, tal vez. El hecho de que lo de Cortana no... A muchos les gusta que sea resuelto de la manera en que se resolvió, ¿no? Así como de, ah, sí, ya mamaron los creados. Siguiente tema, ¿no? Pero yo creo que pese al mal recibimiento que tuvo la historia de Halo 5, que, admito, a mí tampoco me gustó la historia de Halo 5. Pero no quiere decir que tenían que tirar todo a la basura. O sea, me caga que en 343 sean tan pinches extremistas. Y siempre es como si algo no les gusta. Ah, a la chingada, ¿no? Deshazte de eso. Pues no, o sea, pudieron haber sacado algo muy bueno. Bueno, hay muchos conceptos de arte de una etapa muy temprana de desarrollo de Halo Infinite. Yo creo que ni siquiera era Halo Infinite en ese entonces. Era Halo 6 o algún otro título por ahí. Pero donde podemos ver precisamente este... Sanguilios. Podemos ver Reach. Podemos ver también Zeta Halo, de hecho. Pero la Infinity va a ser pues una parte más importante del juego, ¿no? O ibas a estar ahí estrellada en algún punto del anillo. Iba a ser tu base. Entonces creo que el gran error, tal vez, es... O lo que yo corregiría realmente sería como quizá hacerlo un poco más largo. Pero para poder primero terminar apropiadamente esta historia de los creados en el juego. Y ya seguir con esto de los desterrados. Y dejar unas pequeñas pistas, tal vez, de Harbinger y de los Enres. No tal cual ponerlos, pero sí dejar como que pistas, ¿no? De que hay algo ahí todavía pendiente, ¿no? Para, pues, las futuras expansiones o entregas de la saga. Y no saturarlo, ¿no? Este... Porque, de hecho, sí pudieron haber, creo yo, metido tanto a la facción de los creados como a los desterrados. O sea, con lo que hizo Cortana de destruir este Dovisac, que es el planeta natal de los Jiralhanai. Era más que suficiente para poner a Atriox sobre la mesa, en este caso. Entonces, tenían todo para tener estas dos historias colisionando, ¿no? Obviamente, el jefe queriendo detener a Cortana para tratar de enmendar sus errores en Halo 5. Y Atriox queriendo, este, cazarla por, este... Por venganza, ¿no? Tal vez, de su propia gente. Porque, pues, evidentemente también tiene su propio orgullo, ¿no? Tiene su propia agenda. Y eso, obviamente, chocaría con la Infinity y con la UNSC. Porque, pues, ahora sí que quien se ponga en su camino, pues, no le importa, ¿no? Y viceversa. O sea, entonces, este choque hubiera sido, yo creo que, un poco más orgánico. Porque, de hecho, o sea, los desterrados llegan y, pues, nunca te explican qué show. Es más, hasta la misma Infinity se sorprende. Es como, ah, cabrón. O sea, dieron el salto desde espacial a ZG y fue así de, ah, ya están aquí los desterrados. ¿Qué pedo, no? Unas chelas, ¿no? Vamos a sacarnos unas chelas. Pero así nada más. Y es, aparte, eso sí tiene algunas cosas medio tontas, Infinite. Eh, en cuestión de, de ciertas incongruencias. O sea, no sé. Sobre todo el intro. Yo creo que los primeros minutos son los más... O sea, está buena la cinemática. Me gustó. Pero mi lado pinche nerdo que tengo. Y de sobrepensar tal vez muchos detalles. Digo, pero es que no tiene sentido. O sea, ¿cómo chingados? Había una flota entera ahí de desterrados. Y en primera Cortana no hizo ni madres para eliminarlos. O sea, estaban ahí todos y no los eliminó antes de que llegara la Infinity. Y en segunda la Infinity debió de haber detectado desde antes de que terminara el salto del espacial. Tiene la tecnología para poder haber rastreado todas las putas naves de los desterrados que había. O sea, no hay manera. No pueden hacer ataques sorpresas. Sí, sí, sí. Y lo que dicen también. O sea, también cuando sale Aatrox. Me gustó la pelea de Aatrox y el jefe maestro. Me gustó más que la del equipo rojo. Pero aún así. O sea, ¿qué pido con Aatrox? ¿Tiene camuflaje activo todo el tiempo? ¿O qué es? ¿Tiene pasos de bailarina de ballet? ¿Cómo chingados le hace que siempre se escabulle y agarra a estos güeyes por sorpresa? O sea, semejante chango gigante, robusto, pesado. Y nadie lo ve venir. O sea, de repente nada más ya le suelta su chingadazo a los Spartans. Sí, ¿qué pedo? Está muy roto ese Aatrox. Pero ya tal cual también. Algo que tal vez yo sí corregiría mucho. Y yo creo que ese va a ser el principal problema para las futuras historias. Es el cómo nos presentan a los Eternos, a los Endless y a Harbinger. Porque eso es algo de lo que yo me quejo regularmente aquí en stream cuando llegamos a tocar el tema de la campaña. Yo no, muchachos. Yo me quejo mucho de eso. Es de que, o sea, ¿cómo es que te pintan en varias ocasiones en diálogo que estos güeyes son más peligrosos que los Flood? O sea, eso es ponerse la vara muy, muy, muy alto. Y al menos, o sea, porque Harbinger es parte de los Eternos, ¿no? Y dices, bueno, ahora puede haber muchos individuos como ella. Pero tú los ves y no sientes que sean algo peor que los Flood, algo peor que el Grave Mine, pues no. Son una especie también muy antigua que fue aprisionada por los Forerunner. Y, o sea, comparten muchos rasgos, similitudes con los Flood en cómo te los presentan. Te los quieren poner como el Flood 2.0, ¿no? Como esa revelación que oculta Zeta Halo. Pero como que es puro bla, 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 y no te muestra nada. O sea, y lo poco que ves de Harbinger, pues no te sientes intimidado. Sí, o sea, el jefe en Halo infinito. O sea, toda la campaña, de hecho, toma lugar en menos de un día. En menos de un día el jefe se chingó a todos los líderes de los desterrados. Y aparte a este ser súper poderosísimo y peor que el Flood. Entonces es como, no mames, y le tomó menos de un día. Ya, o sea, se da como que este salto aparentemente al final de tres días. Que puede ser por la dilatación temporal. Pero realmente fue así. Entonces, pues para mí es como, o sea, no sé cómo le van a hacer ahora para realmente poner a los Endless a ese nivel que ellos mismos prometieron, ¿no? En esta primera campaña de Halo Infinite. Pero yo creo que eso es lo que corregiría. O sea, trataría tal vez incluso de que esta campaña totalmente se centrará en los desterrados. También para darles un mejor desarrollo a los personajes de los desterrados. Porque siento que hubo varios que quedaron a deber. Como los estos hermanos, el Hyperius y el Tobarus. Que ni una cinemática tuvieron. Tanto los estuvieron pone y pone y conceptos y juguetes y demás. Y aparecieron al final de una misión. Como unos voces bien pinchurrientos que los matas y ya. A la chingada. O sea, entonces, pues, no, o sea, creo que yo lo que haría más bien sería centrarme en los desterrados. Y sí como que ir dejando pistas, ¿no? Tal vez de que hay algo más, ¿no? De que el objetivo de los desterrados incluía algo más antiguo, ¿no? Sí mediante diálogos o mediante terminales, ¿no? De audio. Como la de Lucas Browning donde libera, este, tal vez no es polear la presencia de Harbinger. Pero sí como tu testimonio, ¿no? De que encontró algo más antiguo, más oscuro, ¿no? Tal vez ver las siluetas del Zayl... Sí, de sus Zaylix de Harbinger. Y ya dejarlo tal vez como el poscréditos, ¿no? De que, ah, estos güeyes son los que van a meter después. Eso sería lo que haría yo. El sesgo ofensivo. El sesgo ofensivo. Así es que fíjate, como tú mencionabas al inicio de esto que comentabas, si tú eres una persona, un jugador común, por así decirlo, que no es, que no se interesa por el lore tanto, que solo juega los juegos, no vas a entender qué pasa entre Halo 4, Halo 5 y Halo Infinite. Es como que, ah, en Halo 4 tienes al directo, ya luego en el otro juego Cortana se hizo mal y estaba un güey. Luego en Halo Infinite estaban otros güeyes. Es como que no entiendes la relación de eso. Y pues como comentamos hace rato, lo que hicieron con Halo 5 estuvo fatal. De que, ah, pues, de Halo 4 a Halo 5, pues no sabes qué onda, aunque te informes. Y si te tienes que informar es que tienes que echarte un podcast, tienes que leerte unos cómics, tienes que hacer no sé qué, o sea, tienes que hacer varias cosas para entender más o menos por qué están esos güeyes ahí. Sí. No, no, no tiene orden, no tiene sentido. Y en cuanto a lo de Halo Infinite, pues, es muy cierto porque, pues, al inicio, o sea, pues igual la cinemática está cabrona. Y ahorita que me recordaste del equipo rojo contra Aetrox, pues el Aetrox de Cap, quítense a la chingada. Y ya se los echó, ya échense a correr. Pero el Halo verde mínimo uno que otro golpecito le dio. Sí. Pero de todos modos, pues, como que eso no tiene mucho sentido, literal. El inicio ya del juego no tiene mucho sentido porque, ah, pues, llegaron así de la nada y ya valieron madre y quién sabe dónde está la Infinite y quién sabe qué pasó literal con todo mundo y no sabes qué onda. Y aparte, como tú dices, el Heraldo, si se supone que es más peligroso que el Flood, ¿por qué te lo friegas? Como tú dices, ese dato no me lo sabía en 24 horas. No tiene sentido. No tiene pies ni cabeza. Así es. Está muy... Hay muchas cosas que pudieron haber mejorado. Digo, puedes disfrutarlo. O sea, si no eres tan, este, pinche quisquilloso como yo, pues, pasa desapercibido. Todo lo... Dices, ah, estuvo perro y ya, ¿no? Pero es mi mente, mi puto cerebro que ya analiza tanto esas cosas que no lo puede dejar ir. Lo siento. Ya les dije, me gustó mucho la campaña, pero al trozo te dice que no me gusta. Ya, no, sí me gusta. Simplemente estoy consciente de sus fallos. Entonces, ¿qué esperas de la segunda temporada de Halo, la serie? Ah. Ahorita que dijiste segunda temporada, te iba a decir, no mames, ya, ya vamos en la tercera. Pensé que ibas a hablar del juego. De que tú me informó. Sí, ya está. Se me había olvidado totalmente la serie de televisión, de hecho. Este... ¿Qué espero de la segunda temporada? Nada, pues, o sea, a lo que he visto, es posible que ya metan a la generación 3 de Spartans. O sea, es que hay como unos datos, este, de la biografía de varios personajes en la página oficial de la serie, según yo, que ya están actualizados con cosas que pasaron, incluso después de finalizar la serie, ¿no? En los eventos. El Kiss, por ejemplo, el Capitán Kiss, ahora sí ya tiene su nave. Y ahora sí ya tiene su nave, como debe de ser. Este... Y se supone que están tratando de buscar o localizar su Macaridad para llevar a cabo la operación Bandera Roja, como, pues, en el lore original, ¿no? Y esa también es otra queja que yo dije, lo siento, me voy a desquitar otra vez, pero esta también siempre la digo, güey. Ya los tengo hartos a todos aquí con las mismas quejas de siempre, güey. Pero yo siempre lo digo, güey. Cada que me acuerdo del final, digo, mierda, güey. ¿Por qué tenían a los tres profetas ahí arriba de sus jetas, de estos güeyes? Y no les dieron ni una puta bala, ¿no? O sea, igual puede ser que, ay, activan sus escudos, este, de su silla o algo así. Pero aunque sea lo intentan, ¿no? Es lo más lógico, ay, verga, no sé quiénes son esos cabrones allá arriba que nunca hemos visto. Sí, y aparte tienen corona y sillas voladoras como un trono. ¿Qué serán? No, son unos pendejos, ¿no? No saben, se ven bien mecos. Sí, no, no son importantes. Espero que Cuanjas sea Spartan. No mames, Quenta. No, ya, ya te lo. Ándale. Pues sí, entonces yo creo, o sea, yo lo que he visto más bien, lo que sé, es que van a tratar de, supongo, poner algo de bandera roja en esta línea de tiempo, la línea de tiempo Silver. Y aparte, pues van a, se supone que algunos Spartans, como el Spartan Banak, este, y esta Kai, creo que ya están entrenando a otros Spartans. No especifican si son Spartans 3, pero tal vez en esta línea temporal ellos van a entrenar a la siguiente generación de Spartans, ¿no? Estaría interesante. Creo que lo que espero, mejor dicho, es que sepan darle una mejor caracterización al jefe maestro. No, es que no tiene por qué ser tampoco una calca de los juegos, pero obviamente hay ciertos límites. Al ser personajes ya establecidos, aunque es otra línea de tiempo, hay ciertas cosas que definen a los personajes, ¿no? Y más cuando, pues, estás tratando de atraer a las personas, tanto nueva audiencia como a personas que ya son parte de los consumidores de los juegos y demás, pues no te puede salir tanto, ¿no? O sea, es muy feo. O sea, el comportamiento tan raro y errático que tiene el Master Chief en la serie, o sea, tiene explicación todo, entre comillas, todo, digamos que, haz de cuenta, tratando de tomar, ¿no? Ponto las bases de cómo funcionan las líneas de tiempo y el multiverso en las series de Marvel. Este, ¿qué onda Supreme? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Kira? Ya ves que ahí te explica, ¿no? De que hay un evento, este, Nexus que detona, ¿no? Que se empiece a ramificar. Vamos a suponer que algo así pasa en Halo, ¿no? Algún evento comienza a ramificar las líneas de tiempo, ¿no? Ahí el que pudo haber ramificado muchas cosas del presente es que, en la línea original, Halsey desde el principio les dice a los Spartans, la verdad, o sea, que fueron secuestrados para ser los supersoldados y que ya no van a volver a cazar, ¿no? Y, precisamente, hay un diálogo en la novela de Fall of Ridge que, donde habla con esta de ella, la IA que entrena a los Spartans también, les da clases, de ella les dice, ¿no? Como de, ah, podemos hacerles algún procedimiento para que ya no tengan esas memorias, para que sea más fácil, pero Halsey dice, no, o sea, es mejor que sepan la verdad, porque si después, por X o Y razón, llegan a enterarse de esto, no sabemos las consecuencias, pueden volverse nuestra contra, ¿no? Sí. Entonces, aquí no, aquí está Halsey realmente, sí, como que les lavó el cerebro, y aparte los tiene totalmente sumisos, controlados, manipulados, este, con esta madre, no me acuerdo cómo se llama su, esta... ¿El inhibidor? Ajá, el inhibidor ese. Este, entonces es como que la razón por la cual el jefe aquí es tan, 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 tan diferente. Por eso quiere matar a Halsey, incluso en algún punto. Este... Y bueno, no sé, no sé si esa sea su explicación del por qué se tiró a Maki. Puede ser, no sé. No sé, no sé, según yo, este, el jefe... O sea, no es que no tenga, tal vez, este... No es como que sea imposible que el jefe pueda llegar a hacer eso, pero al menos las circunstancias de la serie donde le dio su pilín a esta tipa del Covenant, pues hubieran sido muy diferentes con el guión de la serie principal, ¿sabes? O sea, realmente hubiera tomado tiempo y mucha más confianza para siquiera él mostrarle su rostro y ya de ahí... Lo demás. O sea, hacer el cuchicuchi, ¿no? Entonces, este... Pues yo espero que le den una mejor caracterización al jefe maestro. Y que si van a tratar de adaptar... Pues sí, una variante de algunos acontecimientos como la caída de Rich y el primer juego. Pues que respeten la esencia, que respeten la esencia del Covenant, de los Spartans, del conflicto, vaya. No sea idéntico, pero... Que no transgredan ciertos límites, ¿no? Imagínate si ponen al Flood y le cambian totalmente el origen o cómo funciona, ¿no? Que sea nada más, este... Una gripita, ¿no? Que les da... Que les hace sacar pus verde y ahí ya, ese es el Flood. No, pues... ¿Qué pasó, hermano? No, no. No, tocamos, madre. No, no. Porque yo siento que sí atreverían, pero es que tienes mucha razón. O sea, por ejemplo, algo que yo comentaba mucho con unos amigos míos, que ellos no son tanto de Halo, yo andaba ahí de... de pinche teto en la serie de que a lo mejor sí hay ciertas cosas que me agradaron bastante. Por ejemplo, esta Kai cuando persigue la nave de Halsey, va en la drisa porque así corren los Spartans. Igual el jefe maestro iba al nivel de los Warthogs porque así corren los Spartans. Se ve la fuerza que tienen, se ve varias cosas que realmente están muy interesantes. También en el inicio de la serie se ve que cuando esta Juanja se va por peyote al cerro y llegan los Elites y usan sus armas de plasma, se derrite la piel porque así es. Así es dentro del lore. Y eso está muy chido, está muy bien implementado, pero también hay otras cosas que me dieron mucha risa que por ejemplo en los últimos capítulos amarran como que a Kai, creo que Kai como que la esposa y la ponen... Ajá, la virga. Ah, ya, ya, cuando están... Ah, es otra serie... Ay, creo que no era... Y empiezan a salir tentáculos, ¿no? Alrededor. No, 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 pero que la esposan y que la ponen como que en una madre como de piedra o así. Ajá. Es como, pero ¿cómo no se va a liberar de eso? Es una Spartan. ¿Es en serio? Y encima lo hicieron los dos Spartans, yo no me acuerdo los nombres, pero lo hicieron esos dos Spartans. Ah, ahí sí van acá. Ajá. De que, ah, pues vamos a ponerla aquí, aquí no se va a liberar. No te vayas. Pero sí, o sea, yo creo que pueden aprender de sus errores. Ya se mostró en la serie. Güey, ahorita que dijiste eso de lo que te daba risa, me acordé de todas las escenas que acá ya llegó un fronte donde dices, ay, va este pendejo otra vez. Cada que el jefe toca este artefacto, los flashbacks. Sí, que empieza ahí a tener un ataque epiléptico. O sea, ni siquiera Shadow cuando le donan se visitan a la chingada desde que la agarre yo. Teniendo visiones, cortando, ayúdame. No mames, qué pedo. O sea, ¿qué pasó, güey? No, ya. O sea, era necesario. Sí, tienes mucha razón. Aunque algo que me da mucha esperanza es que, por ejemplo, igual como a la mitad de la serie, hay un capítulo en el que muestran de que no, pues que el Covenant ya llegó a tal planeta y lo muestran y está hecho, ya, valió ese planeta, ya está. No sé, está cristalizado, pero sí está destruido, ¿no? Y se van dando indicios de que, ah, estos vatos, no sé qué, no sé cuánto. Siento que pueden mostrar más de eso en la segunda temporada. Pero sí, ya veremos cómo le hace. A ver, ¿qué tal? Esperemos que cambie para bien. Ahora vamos a postar algo más personal, algo más legal. No, este... ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Qué haces para inspirarte y hacer videos? ¿Qué hago para inspirarme? De hecho, ese ha sido un problema porque si te das cuenta en el último par de años no he subido tantos videos y ha sido precisamente porque me ha costado trabajo inspirarme precisamente. No ha sido fácil para mí encontrar esa inspiración que usualmente tengo para hacer videos y en los últimos meses sí he tenido como que cierto viaje espiritual, ¿no? Sin Mary Jane, sin el peyote, sin tocar artefactos como el jefe maestro, no, no, no. O sea, sí he tratado de hacer cierta introspección porque hasta cierto punto sí me gusta realmente el trabajo que hago, pero no sé, o sea, me puse mucho a recordar, ¿no? Precisamente cómo era por épocas del 2013, del 2014, con un video que a cada rato me recuerdan que hice, por ejemplo, de la historia de los precursores que nunca lo completé porque siempre me dicen ¿y cuándo sacas la parte 3? Siete años esperando la parte 3, ya van a ser 10 años y no lo has sacado. Bueno, no la voy a sacar pero yo recuerdo que esas dos primeras partes y sobre todo la primera parte, o sea, fueron videos que en realidad yo hice en chinga, ¿sabes? O sea, no es como que me haya pasado días enteros haciendo el guión y la edición, no, en realidad, o sea, yo ya me sabía la historia y dije ¿y por qué no hablo de este tema si me gusta tanto? Y yo recuerdo que ese día estaba un poco dorido del corazón, pero todo eso lo saqué, ahí, o sea, en cuestión de horas yo armé el guión, en cuestión de horas yo hice la edición y se sacó así el video a YouTube y fue de los videos que a los que mejor le ha ido y no hablo tanto de números, ¿no? de que haya tenido chingos de visitas, aunque sí, pero me hablo, hablo más como del recibimiento, de que la gente se acuerda de eso, entonces, eh, creo yo que sí hay una diferencia muchas veces entre los videos que he hecho donde les he metido mucho coco, mucha pasión, eh, tal vez no es que tengan el guión más complejo o la edición más compleja, pero simplemente supongo que hay algo que se nota, ¿no? Cuando, cuando lo narro, cuando, eh, lo termino plasmando, hay algo que se transmite que pues es genuino, lo hice yo, este, incluso he contratado a un guionista que me ha ayudado con varios de los últimos videos, algunos los escribió él totalmente y otros los escribimos entre los dos, pero no es la misma recompensa, ¿sabes? O sea, ya cuando lo publico en YouTube, eh, no siento ese orgullo y esa recompensa que yo llegaba a sentir antes de, ah, está mi trabajo, no, ya no es lo mismo y entonces estos videos que estoy preparando ahora, si son completamente míos y me estoy sintiendo bien, de hecho es como, no sé cómo les vaya a ir, pero creo que lo que me ha estado ayudando últimamente, precisamente como, a inspirarme, pues es, es simplemente, eh, transmitir como esa efusividad que yo sentí en muchas ocasiones para, en cuanto yo descubrí ciertas piezas de lore, curiosidades o demás, que digo, yo creo que esto le podría interesar a alguna persona, ¿no? Que le puede agradar tanto como, como a mí en su momento y también el hecho de que yo sé que puedo llegar, o sea, tanto me gusta el proceso que yo hago, como yo sé que puedo llegar a ayudar a alguna persona del otro lado de la pantalla, porque, y esa es otra historia un poco aparte, hace varios años, eh, por ahí del 2017, fechas tempranas del 2017, yo recuerdo que yo tenía un compa, eh, con el que llegué a jugar Halo 5 algunas veces, este, me lo presentaron otras personas, que se llama Rodney, y él tenía a su hermano, eh, andale, de hecho, sí, lo conozco también, eh, pero, este man tenía a su hermano, y los dos veían mis videos, ¿no? y yo muchas veces veo mis videos y es como de, güey, pues solo es un video, qué pedo, no es la gran cosa, sin embargo, este, pues como que les ayudaba, les levantaba un poco el ánimo, y, y pues ya ves, o sea, en algún punto, pues se hizo conocido que pues yo tuve que enfrentar también el cáncer, en algún momento de mi vida yo lo tuve que enfrentar y pues salí bien, digo, todavía estoy en revisiones anuales, pero he salido bien, al menos de cáncer ya no he recaído, este, y este hermanito suyo pues tenía cáncer, solo que él pues ya se lo detectaron en una etapa más avanzada, este, y pues ya no, o sea, le dieron tratamientos, terapias y demás, pero pues ya no se podía hacer más, intentaron, intentaron, realmente intentaron salvarlo, pero pues llegó un punto en el que no se pudo, pero pues este Rodney me decía que tanto él como su hermano pues llegaban a ver varios de mis videos que yo había subido antes y les gustaba, o sea, como que a su hermanito le aliviaba, ¿no?, de ver videos de varios de nosotros, entonces pues me pidió en algún punto que si le podía mandar un saludo en un video a su hermano y yo le dije que sí y le mandé el saludo a su hermano y pues lo hice feliz, o sea, aunque sea antes de que él pasara pues le pude aliviar un poco que fuera un poco más fácil esa transición para él porque aparentemente pues no, porque estaba muy pequeño en realidad, o sea, tenía como unos 13 años más o menos, 14, cuando falleció y los doctores pues no le querían decir, ¿no?, así de que es mejor que no sepa, ¿no?, todavía no, que vamos a decirle que pues está saliendo adelante, ¿no?, no que está funcionando, pero pues que está saliendo adelante, pero pues yo creo que él sabía, o sea, te das cuenta, ¿no?, tú mismo sientes que uno pues no se va a poder, entonces pues ya el chavito pues sí falleció unos meses después, pero este, pues tal vez el saber que tal vez yo teniendo una llamada breve con él o mandándole un saludo pues pude aliviar un poco ese dolor o ese sentimiento, pues dije, pues sí, o sea, igual y para mucha gente y a veces hasta yo digo, ay, pinches videos pendejos, ¿no?, este, pero pues pueden realmente ayudar, pueden sacar a alguien que está en una situación pues un desagradable, triste, fuerte, que esté, tal vez a veces incluso hundido en la depresión, entonces también esa es una motivación fuerte para decir, ¿sabes qué?, pues hay gente que confía en mí y pues mientras yo esté bien también, tenga la fuerza para hacerlo, pues lo voy a intentar, lo voy a seguir haciendo. Wow, es que fíjate que realmente los videos de, o sea, ahora sí que en general como que este círculo de youtubers de Halops y así, yo creo que igual, o sea, a lo mejor ustedes dirán de que no, pues no son videos, no sé qué, pero realmente pues muchas veces es como que ah, pues no tiene nada que hacer o estás triste o algo y pues ves los videos y te entretienes y te gusta porque es alguien que pues conoce de eso, que también le gusta Halo, que también le gustan otros temas y es muy padre, es muy padre como que ver que que ustedes pues les gusta su contenido y le meten pasión a su medida, a su, ahora sí que cada quien tiene su token o todos somos iguales y está muy padre, está muy padre que hagan todo, toda esta cuestión. Sí, la verdad es que creo que ese tipo de acercamientos, ese tipo de experiencias fueron las que también cambiaron bastante mi perspectiva, ¿no? Y me doy cuenta de que, pues sí, del impacto que puedes llegar a tener con las personas, o sea, incluso hay muchas personas que dicen este, hay ese pinche streamer pendejo de Free Fire, ¿no? O hay ese pinche youtuber de Roblox o cualquier cosa así, pendejadas de niños, ¿no? Que hace perdiendo el tiempo, pero no, o sea, aunque no lo crean, es su manera también de aportar a la sociedad de cierta forma. Sí, ahora sí que nos ayudan a escapar de nuestra realidad, pero bastante chido. ¿Qué es lo que más te gusta de tu comunidad? ¿De mi comunidad de YouTube o de Twitch? Porque estos son unos arrimados, ¿sí? No, 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 no. Lo que más me gusta en realidad de mi comunidad y de hecho yo precisamente hace algunos que son bien cachondos, no mames, Blue Fire. Sí, también todo el tiempo, güey, al menos aquí en Twitch luego llegan, no entiendo por qué si yo trato de darles un buen ejemplo, güey, pero luego llegan y así como de cámara, sáquense la verga que se las voy a lamer todas y yo así de güey, ¿qué pedo? ¿Por qué son así? ¿De dónde chingados aprendieron ese idioma? ¿Qué pasó? Así es, es lo que les digo, o sea, yo creo que la gente que ve los videos, ah, pues lo que hablamos el otro día precisamente, ¿no? O sea, mire, imagínate, acabas de llegar de ver un video perrón, ¿no? De los precursores, de los flos, de la batalla de la tierra y entran así, dicen, ay, este güey tiene Twitch, ¿no? Le pican y lo primero que ven, güey, si estoy en vivo es como decir, tetas, 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 así todo el chat, güey, de tetas cortas, es como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambia tan radical? Este, pero, lo que más me gusta, de hecho, y eso, por ejemplo, lo viví cuando fue lo del cáncer, precisamente, yo en esa época yo subí un video, este, este, que ni siquiera estaba editado, literalmente, era un fondo negro, este, y el puro audio, yo explicándoles, eh, que pues tenía cáncer y que no iba a poder hacer videos de, pues de manera constante como antes, y si hubo mucha gente, obviamente, ahí, eso, para eso ya debes de estar mentalizado desde antes, y más cuando subes algo así, haters, y demás personas que, ay, si a huevo, ya se va a morir ese pendejo, ¿no? Y se ríen, y cosas así, porque me tocó verlo en grupos de Facebook y demás, pero, eh, hay muchas personas, muchísimas, muchísimas personas que, este, que salieron a apoyarme, pero como nunca, este, eh, y el sentir, el ver todo, todo ese apoyo que me dieron en ese momento, con un simple comentario, ¿sabes? Así, vas a estar bien, bro, yo te deseo lo mejor, este, hasta personas que, detallaban y compartían sus experiencias conmigo, ¿no? Eh, de personas que habían perdido, pero obviamente, no queriendo desearme eso, sino deseándome que, iba a salir adelante, personas que compartían sus tips, ¿no? De, no, este, yo tuve tal familiar o conocido, o demás, vi un caso, este, alguien, pues, ahí como decía, hubo un tío que lo trataron, este, de manera natural, le daban una dieta con guayaba y demás, o sea, gente interesada, ¿no? en verme, pues, bien en realidad, entonces, este, eso me gustó, me gustó mucho sentir, esa, esa calidez, eh, de parte de la comunidad, que no todo es malo, que si hay muchas personas, como te digo, muy trolls, y que se pasan de pendejos, a veces, este, eh, wey, no mames, por ejemplo, ahora que, que, este, aquí en el canal de Catarn, yo en grupos, obviamente, aparecen las publicaciones, y hay varios vatos pendejos, diciendo, o sea, ya que recuperó el canal y todo, de, ah, pues, si estuvo muy chida tu broma, ¿no? que hiciste, por el 28, y hay así, varios güeyes, bien, pendejo, cómo va a ser broma esa mamada, ¿no? No digas estupideces, o sea, si hay gente muy, 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 muy tonta, ¿no? en internet, Diosito, ¿no? Sí, puro imbécil, a veces, en ese tipo de publicaciones, pero hay, hay muchísimas más personas, que, este, que están ahí, realmente, eh, dispuestas a apoyarte, de la manera en la que ellos puedan, un simple comentario, unas palabras deseándote lo mejor, eso es más que suficiente, eso me gusta, eso me gusta, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué te ríes? ¿qué pasó? No, es que hay un comentario, no, me estoy diciendo lo que tú estás haciendo, en los comentarios, me estoy levantando la risa, perdóname, usted, licenciado Mario, licenciado Mario, este, pero sí, sí, es, es lo que me gusta, igual, por ejemplo, aquí en Twitch, pues sí es un poco diferente, ¿no? Aquí no, no tenemos tanto al, pero me gusta que puedo compartir, otras facetas, que, que obviamente en YouTube no puedo, en YouTube pues, mis reacciones son serias, ¿no? Voy a, no sé, estoy subiendo algún video, de alguna teoría, hablando del futuro de Halo Infinite, y demás, y de repente insulto, a Atriox, ¿no? O así de, sí, como pinche chango mamón, ¿no? Como le da sus vergasos al jefe maestro, pues no, o sea, tengo que mantener yo también cierta línea, ¿no? Entonces, lo que me gusta de aquí, es que pese a que tal vez no, no son las cientos de personas que yo podría tener en YouTube si hiciera directos, es que aquí pues ya me conocen más, o sea, aquí tienen esa oportunidad de conocerme, y se quedan los que disfrutan ya no tanto el juego, ¿sabes? Que es por lo que llegaron muchos, por Halo, sino también por la, pues por el desmadre, el cotorreo que hacemos, probamos otros juegos, si se me hincha pongo Hollow Knight, Fall Guys, lo que yo quiera, no hay pedo, este, entonces como salirme un poco, de estar tan encasillado en puro Halo. Ey, ahora sí que acá andamos los reales, acá andamos siempre, como hay que no. Y la última pregunta, ¿qué le dirías a tus fans que están viendo este video? Este, no, tampoco soy verguero con los fans, ¿qué pasó? Esos son los de mi chat, ellos sí, pero este, pues sí, o sea, yo les diría que, este, bueno, en primera gracias a los que estén viendo que sean fans del canal, que pues han estado ahí, este, al pendiente, y que a pesar de que no ha habido tanta actividad en el último par de años, pues han seguido apoyando, y siguen esperando más y más contenido, van a ser recompensados, les agradezco mucho, su paciencia, su apoyo, y, pues vamos a seguir, todavía vamos a seguir un buen rato, este, creando contenido en redes, siempre mi sueño ha sido en algún punto, poder crearme otro canal, en donde, este, también así como en Twitch puede hablar de otras cosas, que no sean solamente Halo, ¿no? Sino, expanderme a más, pero, poco a poco, este año nos recuperamos con Halo, ya el siguiente veremos que show, este, pero pues gracias, por esta oportunidad, por ver este video, hasta este punto, por soportar mis pendejadas, ahí, este, qué lástima que no están viendo el chat en vivo, porque, luego, se, se, se maman, ¿no? Aquí la, la gente, ¿no? Pero los quiero, los quiero raza, a todos los que están viendo también esto en directo, los quiero, los quiero. Pues sí, en serio, muchas gracias, demasiado, muchas gracias, Vlad, por acceder a, a la entrevista, ahora sí que, pues, estuvo muy chido, la verdad, me gustó mucho, estar en llamada con ustedes, es un privilegio muy grande, y que, que llena mi corazoncito. Muchas gracias, en serio, Vlad, recuerden suscribirse a su canal, seguirlo en Twitch, seguirlo, todas las redes del buen blog, van a estar aquí en la descripción, y pues eso, apóyenlo, síganlo, dénle, lo que sea, lo que sea, dénle apoyo al buen blog, como de que no, y pues, muchas gracias por ver este video, nos vemos en una próxima entrevista, video, documental, video, lo que sea, adiós. Gracias por la oportunidad.